Fuerza del silencio, los sacerdotes y padeceros, incendiéndoles tener a casa el nombre que van a los doces de Maripo. Miserables hipócritas, raza de expresión de Ipil que toca las trompetas, para dar un miserable denario al menestroso, y roba en silencio un talento hebreo al que no tiene. Está bien, ya que ellos no quieren venir a mí, yo iré hasta ellos, voy a ver qué quieren de mí esos perros rabiosos. ¿Qué quieren de mí? ¡Justicia! ¡La cruz para que suena el relo! ¿Qué delitos acusáis a ese hombre? ¡Pero os prevenco! No quiero que hacéis vosotros a la vez, que uno de vosotros tome la palabra y los demás que guarden en silencio. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Excelentísimo señor presidente, aquí tenéis quien toma la palabra al nombre del pueblo. Está bien. Ahora, hermano, el pueblo pide justicia y la espera de ti, porque tú solo tienes derecho de vida fuerte sobre los súbditos del ilustre emperador Piberio. Este hombre es hijo del carpintero José y de María. Dice que es rey de Jorá. Hijo de Dios, hace tres años que recorren las tribus de un montón de gente sencilla. No respeta la ley de nuestros mayores y cura en sábado las violencias del prójimo. este hombre te ves merece la muerte y eso es feo de ti el pueblo te ha llamado a casa no ha cometido más crimen que los que acabáis de relatar yo te represento a Roma vale a tu culpa suficiente para cascarle es un hecho un inconsciador un unlaseo si no fuera criminal nosotros rescataríamos las insignias de muerte que veis en él si ese hombre pegó contra vuestra ley juzgadle vosotros ¿qué tiene que ver Roma con vuestras costumbres deliciosas? juzgadle vosotros nosotros hemos cumplido con practicar las averiguaciones de los gritos de este hombre y sin premio a cohesores de autoridad no nos iréis si tomará a nadie pues bien acusadle de que merezcan a todos estoy dispuesto a oídos a hablar mucho no sabía que preguntéis por los delitos de Jesús me parece que siendo nosotros príncipes de tragos y los primeros de la nación creeréis que acabamos de presentar un hombre para que se sienten y se salgan si no nos hablamos solamente accionados y que han criticado sus delitos supuesto que vosotros le habéis comprobado sus delitos no lo queréis declarar sabéis que os cuesta la ley lo que por ello se desea milagro y con lo que te hemos dicho de todas las tiendas para sentenciar a Jesús recuerda que Tiberio ha declarado revela de su muerte en cruz apuntosa a todos los señores y es que hoy en estos argentinos y por sus gritos me merecen la muerte te repito lo que a nosotros corresponde por nuestra autoridad es examinar los delitos y a mí aprobar la sentencia para que tu caso te estoy por confirmar la sentencia los primeros motivos que tenemos para calentar a ese hombre son la pervertida a toda la nación engañando revolviendo y agotando a los pueblos los segundos que prohíbe se pague los terceros que necesitan los judíos y así como un machidicioso y traidor al César déjate morir les siguen mentirosos no la ven bispo a Marte Estal es el tío de lana y basta mil de declaraciones y solo con doce discípulos pues donde o como se hizo rey que no sabíais que te temía contra vosotros hace cinco mil personas que tienen que levantar por ella a este hombre y se hizo esconder a un monte como el hombre quien mueve el centro corona ya nos va a declarar a vuestra envidia y maldad y con baja de la plaza y asumirá a Jesús al redor es a mí y aclarar la verdad oye 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 soy yo acaso por Dios nación y los por ti y se espera muestra de mi hermano te has hecho para crecer tu muerte con tanto que nace el rey mi reino no es de aquí no puedo inspirar dar recelo a tu señor si de este mundo fue mis ministros pelearían para que no fuese entregado a mis enemigos no te das pues pues mi reino no es de aquí eres tu reino tú dices que lo soy yo para eso así mas vengo a reinar en los corazones de los justos a transmitirles la luz divina de la verdad todo aquel que hable la verdad que escuche pero que verdad es esa de que me hablas que no sabes que tengo poder para libertarte y poder para crucificarte ningún poder tendría sin si no te fuera dado de mi padre un delito hoy en este hombre he examinado a este hombre y reconozco que es un varón santo inocente e impulpado ni una sola cosa va a dar para que sea castigado este hombre es perfecho es ilusioso indignado de la gente hayan el reino con sus lucidas falsas criticando por todas partes ya todo lo tiene contaminado y así como un hombre silencioso debe morir recuerda que Jesús ha ejercido en realidad todas las gracias de sus derechos ¿es Galileo Jesús? si tendrás re es de la jurisdicción de Herodes que va de allá a que le juzgue porque su presencia me deja apasmado no es decoroso para mí sentenciar a sus súbdicos por ningún delito el mismo el mismo no es que no es de la gente que va de allá Gracias.